Listo otra vez, arrancó para segunda el batazo de línea de Rodríguez de cabeza, Joiner, se le fue la boda, se fue la pelota hacia atrás, la tercera Rodríguez lo pararon en segunda y tiene que regresar allí, no midió bien Joiner allá en el jardín izquierdo y entra la segunda para las águilas. No hay duda que fue incómodo, un batazo difícil, bajito, la decisión de Joiner ahí no fue la más correcta, pero en fracciones de segundos, él tuvo que decidir qué hago, me pongo aquí, me tiro, qué hago, y eso fue lo que decidió, tal vez cerca, por eso le están marcando el imparable, así que póngale doble remolcador de carrera a Julio, que luego tuvo que ponerle emergencia y devolverse. No, yo te voy a decir algo.